Hola amigos, this is Oskrell, welcome back to The Mix. For this week I bring you the light set I did in my second gig in South Africa. It was in Cape Town at Reset Club. Enjoy guys! Now! Being smooth said! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Invasión. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, captiva, radia, incubate, oscillate, elevate, facilitate, houvanisitate, arriba, captiva, radia, incubate, oscillate, elevate, 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 elevate. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.